Finalizando nuestro primer día de congreso, también tenemos la vida para los fellows de Cardiología. Nos encontramos con los fellows del programa de la Universidad Simón Bolívar, que es uno de los programas más recientes pero que ya tuvo su primera promoción. Y nos encontramos para preguntarles por qué creen que es importante incluirlos dentro del programa del congreso. Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, nosotros sabemos que en este momento somos el presente y el futuro de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Y la participación activa de los residentes genera una gestación de conocimiento y actualización en el programa de la Sociedad de Cardiología para el país y también para nosotros mostrarnos fuera del país. Entonces, para nosotros un honor es ser partícipes de este congreso, no solamente desde el punto de vista participativo, sino también desde la actividad académica.